hola amigas soy ylda aquí les traigo una compra de la tienda ride a todos estos productos que ven aquí son con money maker o ganancia gratis con ganancia aquí les voy a explicar cómo con todos estos productos yo hice una ganancia casi de 20 dólares ok aquí les voy a explicar sin usar puntos pero como yo tenía puntos pues me salió mucho mejor porque no pagué pero me dieron mis puntos aquí les voy a explicar cómo estos productos están a 5 dólares y cuando compran uno les van a dar 5 dólares en puntos o 500 puntos entonces límite 2 por eso agarré 2 que estos están así estar a 5 dólares cuando compran 2 son 10 dólares pero hay cupones de 2 dólares que salieron hace unas dos semanas entonces van a pagar 6 dólares y les regresan 10 o sea que son 4 dólares de ganancia si no tienen ese cupón entonces les sale nada más gratis después de los puntos estos productos de b8 fusión estos están a dólar bueno el precio regular es de un dólar que están a 88 centavos y cuando compran dos les van a regresar 100 puntos o un dólar en cupones puntocom hay un cupón de un dólar para cada uno yo agarré 4 pero me falta 1 entonces en los 4 van a ser 4 a perdón les va a sobrar del cupón como valen 88 centavos les va a sobrar 12 centavos por cada uno se les van a salir gratis a pagar gratis más una ganancia 48 centavos pero como les regresan 200 puntos les van a dar 200 puntos más aparte la aplicación de hipota o albana tienen un rebate de un dólar cuando compran uno entonces aquí está 12 centavos cada uno 48 centavos money maker con los cuatro más los dos de puntos más el dólar de hipota sale gratis más una ganancia de 348 también estos trident estos chicles están a 3 x 3 yo agarre 6 me falta uno por ahí lo deje entonces son 6 dólares total después de los 6 dólares ustedes van a dar un cupón de un dólar de cupones puntocom que son un dólar en tres o sea yo agarre dos cupones aquí está van a pagar de 6 dólares menos los dos cupones van a pagar 4 dólares y les regresan 200 en puntos porque aquí lo dice dos 100 cuando compran dos le mete 2 entonces aquí está 200 puntos son menos los dos en uno 50 de y bota ok les sale pagar de 50 centavos por los 6 pero checa 51 tiene un rebate de 50 entonces le sale gratis después de todo esto ok los 6 chicles gratis muy buena oferta verdad bueno ésta está mejor todavía porque estos están en clearance y cuando compran uno en el libro de riley están segunda parte de ello no yo ya lo recorte como pueden ver y estaba es de 4 dólares en cada uno estos están a 4 99 y éste está 174 pero los cupones de 4 dólares son para ese producto entonces aquí está en los 4 los 2 de 4 99 los 2 de 174 me salió a pagar 13 46 pero el cupón de 4 dólares para cada uno me quita 16 dólares entonces me salió gratis los cuatro productos con una ganancia de 13 con 40 de 2 con 54 ok ahí está otra ganancia y también está estas pinturas para el cabello están en clearance el precio regular 3 10 99 están a 2 74 yo agarre 2 y utilice un cupón de 7 dólares para ese este este y este ok si no tienen estos cupones salieron como hace dos semanas lo pueden imprimir en cupones puntocom ok también estos productos participan es el mismo la misma marca califican con los shampoos con estos y esto se hace un total de 15 dólares y cuando gastamos 15 o más nos dan 5 puntos para atrás 5 dólares en puntos ok estos están a 5 59 pero hay este cupón de compra uno y el otro gratis ok entonces yo no pagué por este me quitó el valor total pagué solamente por este pero lo que iba a pagar por este me cubría el cupón de este entonces aquí está aquí están los dos shampoos en los dos tintes 5 48 en los dos shampoos 11 18 pero me quitó el 7 dólares de los dos tintes el cupón y el cupón bogo me quitó 5 59 ok a pagar yo iba a pagar 4 con 7 pero sabe instar me dio un rebate de 7 dólares cuando compro dos de estos shampoos de estas tintes y me dieron 500 en puntos o sea que ya con los puntos me sale gratis pero con el rebate me salió súper bien me salió un total de 7 con 93 de money maker por estos productos o sea súper bien verdad bueno este es otro money maker que me encontré los raios están a 3 74 y tenemos este cupón bogo que cuando compra uno le dan el otro gratis yo los agarré porque en se viste tiene un rebate de 350 cuando compramos dos y otro de un dólar cuando compran uno ok chequense bien en la tienda escanean el producto porque y les dice que producto cualifica y cual no que estos si califican para las dos ofertas entonces por los dos me regresaron 4 50 de ese vista también en mi bota hay un rebate de 50 centavos para cada uno se me dieron otro dólar por esos dos ok aquí está a 374 pero uno solamente parte por uno por el poco 374 menos uno de bota y 4 50 de ese vista son 5 50 me salieron gratis más una ganancia de 176 ok si sumo todas las ganancias que hice con todos los productos 4 por estos 176 del rai card 254 del clear care de esos a 348 del 8 y 793 por estos productos me sale el total de 19 71 de money maker por estos productos que se ven pocos productos pero buena la ganancia ok espero que me hayan entendido y que aprovechen sus ofertas que estén bien gracias